la jornada del lunes, último día de el mes de noviembre, este siguiente espacio informativo. Bien, y presentamos a nuestro siguiente invitado de la tarde, un tema muy muy interesante, un proyecto sumamente innovador y necesario también atendiendo al daño que el ser humano de por sí per se hace al medio ambiente, iniciativas como esta llegan para cambiar totalmente y quitarle mayor provecho, la mayor utilidad a los procesos humanos, a las organizaciones, por sobre todas las cosas, y este proyecto muy muy interesante, Eco Desafío Asunción Recicla 2.0, que ya había arrancado en septiembre, con esta primera etapa de preselección, todos los detalles nos va a comentar ahora mismo el director de soluciones ecológicas, el señor Carlos Jara, quien nos acompaña en esta tarde y le agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David, buenas tardes, Nadia, un gusto estar por aquí, bueno, y comentarle todo a tu audiencia juntamente en más detalles de lo que fue hasta ahora el Eco Desafío y qué se viene de aquí en adelante. Como ya lo decía y pude leer esto, creo que también había leído ya en aquel septiembre cuando fue lanzado el desafío, me parece una iniciativa espectacular porque hace que muchos barrios, muchas comisiones se pongan las pilas porque por un lado están ayudando a reciclar, a, digamos, recolectar residuos y también beneficiarse, o sea, es como un círculo virtuoso donde todos salen ganando al fin y al cabo, Carlos. Así mismo, decimos que justamente desde que se inició un poco este Eco Desafío es algo que ganan todos realmente, es una competencia que efectivamente sirve para tratar de motivar a las comisiones vecinales, es como que nosotros le damos un premio por hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, de esta manera le damos capacitación, le damos herramientas a la instalación de un ecopunto y la gestión de los residuos reciclables. Entonces, trabajamos muy de cerca con estudiantes de ingeniería ambiental, que son los capacitadores, más los recicladores de base y las comisiones vecinales, quienes adoptan nuevos hábitos en la separación de los residuos en sus casas. Estamos muy seguros que esto seguramente después se va hacia su familia y, quién diría, también a sus empresas. Entonces, son hábitos que todos deberíamos tener en nuestras casas y empresas, ¿verdad? Totalmente ahí queremos saber un poquitito, empaparnos acerca ya de todos estos procesos. ¿Cuántas comisiones vecinales están involucradas directamente? Lo que es, bueno, yo diría que es este amor hacia la tierra que estamos teniendo hacia nuestro país y, bueno, premiar también lo que debemos hacer. A ver si de esta forma logramos quedarnos con esto. Sí, inicialmente se inscribieron 17 comisiones vecinales, que son las que están participando. Esto fue un llamado abierto a todas las comisiones vecinales de Asunción en esta etapa. En esta etapa, entonces, se inscribieron, tenían que estar básicamente constituidas formalmente dentro de la municipalidad y después ahí ya podían participar de este eco-desafío. Entonces, ellos, como bien decía, porque acá es como que tienen que tener ese espíritu, esas ganas de aportar al medio ambiente y porque, de alguna manera, es un trabajo adicional a lo que ellos estaban haciendo diariamente en sus casas. Y, bueno, se inscribieron estas 17 comisiones vecinales, que estamos hablando cerca de 1.700 personas. Sí, contamos las cantidades de personas inscritas dentro de cada una de estas comisiones vecinales y sus familiares. Entonces, ellos empezaron ya desde septiembre a separar en sus casas y algunos, inclusive, porque eso se trata de la competencia, a traer residuos de otros lugares, de empresas, de amigos, vecinos, supermercados cercanos. Entonces, de esa manera, como que lo que le estamos diciendo a los vecinos se fue expandiendo a otros lugares de la ciudad. Qué bueno, de todo modo de resumen para aquel televidente que no tiene idea de lo que estamos hablando, una especie de competencia tratando de estimular a las personas en sí, a que reciclen, a que cuiden el medio ambiente y también se autoeduquen, ¿no? Y tratar de sembrar ese hábito de reciclar. Entonces, son 17 barrios los que fueron compitiendo durante dos meses, corregíme, Carlos, si me equivoco, tratando de acumular ciertas cantidades en ecopuntos, esto distribuidos en lugares estratégicos también. Al cabo de dos meses, aquella comisión que haya logrado reciclar o, digamos, recolectar mayor cantidad de residuos sería la ganadora. ¿Es así? Es así mismo, es una dinámica muy sencilla, pero requiere un arduo trabajo. Las comisiones vecinales empiezan a separar esto en sus casas durante toda la semana y después el fin de semana, sea sábado o domingo, es el día del pesaje. Es una reunión ahí barrial muy interesante, bastante linda. Entonces, los vecinos empiezan a traer sus materiales reciclables, se empieza a pesar con una romana, con unas bolsas bien grandes, entonces ellos empiezan a pesar todo lo que juntaron en la semana. Después, todo lo que se junta ahí ya bien clasificado. Para aquellas personas que no escucharon todavía, los materiales son papel, plástico, aluminio, cartón y envases de cartón como son los tetrapac. Entonces, esos son todos los materiales que estuvieron juntando durante su día normal y el fin de semana se traían, se juntaban, incluso en algunos barrios empezaban a poner música. O sea, era una fiesta, digamos, del reciclaje, de la sustentabilidad que en ese ejercicio es que buscamos que se vuelva un hábito. Entonces, ese es el objetivo real, es que sea un hábito ya para todas las personas separar, que entiendan la gravedad también de que esto no sea así, que vaya a Cateura y entonces es algo que yo creo que muchos de los ciudadanos ya estamos como que sensibilizados del problema, pero no sabíamos cómo ser parte de la solución y por eso el eco desafío le trae esta forma de trabajo. Totalmente, y bueno, en este sentido queremos saber ya en qué punto se encuentran de este eco desafío por un lado y por otro lado quisiera saber cuántos ganadores vamos a estar teniendo luego de que, claro, se dé el pesaje ya en la recta final. Sí, el fin de semana pasado fue el pesaje final, entonces se cumplieron 10 pesajes, o sea, 10 semanas de competencia, un poco más de dos meses, entonces ahí en total se recolectaron más de 25 toneladas de materiales reciclables. Esto todavía no podemos decir quién es el ganador, esto se va a saber el viernes, donde va a haber un evento de premiación en la municipalidad de Asunción, donde van a participar el intendente de Asunción, va a participar la representante de Naciones Unidas, también un representante de Coca-Cola Paraguay y yo. Nosotros vamos a hacer entrega de los premios que básicamente son tres. Primeramente, aquella comisión vecinal que haya juntado 2.000 kilos o más va a poder mantener el servicio del ecopunto por un año completo, entonces ese ya es un beneficio que están llevando las comisiones vecinales. Un segundo premio es aquella comisión vecinal que llevó la mayor cantidad de materiales per cápita, entonces se suman todos los kilos que juntaron, dividido la cantidad de miembros de la comisión vecinal y esta comisión vecinal va a llevar 1.000 dólares en mejoras comunitarias, entonces no es 1.000 dólares en efectivo, sino que 1.000 dólares en lo que ellos quieran invertir dentro de su comisión vecinal. Y el tercer premio vendría a ser 500 dólares para aquella comisión vecinal que logró juntar la mayor cantidad de materiales independiente a la cantidad de miembros de la comisión vecinal, o sea, no es per cápita. Entonces tenemos uno que es per cápita para que sea justo entre las comisiones grandes y las comisiones pequeñas y otro exclusivamente por las cantidades. Qué bueno, esto realmente me parece una iniciativa más que lo hable, Carlos, más allá de incentivar, estimular ese hábito del cuidado medioambiente, el reciclaje, aparte tenemos el premio este donde la comisión va a poder remodelar una plaza, pintar calles, qué sé yo, arreglar cuestiones que estén un poco desordenadas en su barrio. Muy, muy interesante. Además, si bien implantar un hábito como es este, el de cuidado medioambiente, reciclaje, quizás para las generaciones mayores les cueste un poco porque el hábito ya está implantado hace años, para los más chicos es un ejemplo que llega para quedarse. Sí, eso es muy interesante lo que comentas, porque se trabaja en familia, ¿verdad? Y a veces diría, yo no importa quién traiga ese buen hábito, la idea es que vaya para toda la familia. A veces el joven, el niño, la niña, el que trae, a veces el padre de la familia, a veces la abuela. O sea, esto es para todas las edades. Todos generamos residuos diariamente. Y cómo hacer la gestión correcta, sí, eso es donde trae un poco el nuevo conocimiento adentro de la familia. Y es para todas las edades. Tenemos niños que van trayendo sus materiales, tenemos gente mayor. Desde todas las edades van participando de este eco desafío. Por otra parte, también nos gustaría consultarte, ¿existen grandes empresas que están involucradas directamente ya con el tema del reciclaje? Por saber, no solamente están trabajando las comisiones, sino que hay esas empresas que también toman esa responsabilidad por el ecosistema, por el trabajo, y por esta justamente iniciativa tan, pero tan positiva para todos nosotros. Sí, realmente esto, sin el apoyo de las empresas, esto sería imposible de realizarse, ¿verdad? Y acá hay una, lo que se llama una corresponsabilidad o una responsabilidad extendida del productor. Es decir, los productores, ninguno de ellos quieren que sus envases terminen siendo tapas de diario por encontrarse en Cateura o en un arroyo muricador. Entonces, es una situación real que está ocurriendo, pero cada vez más las empresas grandes empiezan a hacer cargo de también sus envases y sus residuos. Entonces, por eso que hoy están participando empresas de primer nivel, podríamos, muchos conocen a Coca-Cola, entonces, sus productos, sus envases son reciclables. Entonces, el llamado es para aquellos que consumen estos materiales que junten, lleven hasta un punto de reciclaje y que de esa manera no termine siendo un problema. También están en personal, está auspiciando, también tenemos Impet, Impet que es una fábrica de materiales reciclables. Entonces, todos los envases plásticos, ellos trabajan con esto. También tenemos una iniciativa, obviamente, que está siendo impulsada por Naciones Unidas con un proyecto mucho más grande de asunción sustentable. Entonces, esos son ingredientes muy importantes para que esto pueda ser posible. Y, ni qué decir, esto es algo nuevo de este año y que participaron también las empresas recicladoras a nivel local. O sea, le tenemos a Coreza, que es una empresa recicladora de plásticos, y a Brasur, que es una empresa recicladora de metales. Y, por otro lado, también la gente de Tetra Pak. Bueno, son todas empresas multinacionales en su mayoría, algunas son nacionales, pero lo más importante es que están sumando a la importancia del reciclaje en el Paraguay de todos los envases que ellos tienen. Y Nestlé también, que forma parte de estas empresas que están apoyando. Qué bueno, doctor. Realmente me parece espectacular que tantos sectores se sumen a esta iniciativa, Carlos. Y esto está terminando de ser el Eco Desafío Asunción Recicla 2.0. ¿Se viene el 3.0, Carlos? Buenísima pregunta. Un poco a pedido de la gente. La gente dice, bueno, Asunción ya tuvo el 1.0, el 2.0, ¿por qué no otra ciudad del interior? Entonces, ¿estamos manejando entre las opciones de hacer otra una 3.0 de Asunción? ¿O bien empezar también a ir un poco más hacia el interior del país? Porque tenemos llamados de Ciudad del Este, Encarnación, el Coronel de Oviedo, otras grandes ciudades también de Paraguay, que quieren también sumarse a esta movida ecológica ambiental y empezar con herramientas prácticas desde sus ciudades. Totalmente, y en este sentido te hago la siguiente consulta. ¿Cómo le ves al paraguayo con el tema del reciclaje? ¿Cómo estamos actualmente? Siempre es bueno medir un poquitito esto. Y personalmente creo que hay bastante interés. O sea, esto ya lo demuestra también que tenemos más de 24.000 seguidores en todas nuestras redes sociales. O sea, hay interés, a veces hay falta un poco de desconocimiento, por eso este tipo de iniciativa sirve para llegar a más gente, porque hay muchas personas que dicen, ah, no, en Paraguay no se recicla. Claro que se recicla toneladas y toneladas de materiales se reciclan todos los días. Ahora tenemos que mejorar, tenemos que ser parte de este proceso de reciclaje de nuestras casas y empresas. Entonces vemos que sí hay bastantes personas interesadas. Evidentemente les cambia su rutina. En algunos casos es como que tiene un costo movilizarse o transportar o tener su propio cesto. O sea, algunos lo asocian con un costo económico de corto plazo, pero no analizan el costo que tienen en largo plazo. Porque sabemos que este impacto ambiental que nosotros estemos tirando de forma inadecuada va a tener el costo en el mediano a largo plazo. Pero cada vez más es muy bueno que está habiendo mayor conciencia, tanto a nivel local como internacional, ni qué decir. Es sumamente importante. Carlos, para no dejar pasar y aprovechando estos últimos minutos, conocer un poco más de soluciones ecológicas, qué otros proyectos se están llevando a cabo actualmente y cómo nos proyectamos para el año entrante. Sí, Solución Ecológica es una empresa social que tiene dos años de mercado. Recientemente, hace un mes y medio, certificamos como empresa B. Entonces, una empresa B es aquellas empresas que buscan el triple impacto. Entonces, por un lado, lo obvio es el apoyo al reciclaje. Entonces, fomentamos el reciclaje, queremos que cada vez se recicle más a nivel local. Por otro lado, está el impacto social. Siempre trabajamos con recicladores de base. Entonces, todo lo que se recolecta en todas nuestras operaciones van para los recicladores de base. Y por otro lado, es el impacto económico que hay muchas veces que enterramos dinero. Así yo le suelo decir. Enterramos dinero. O sea, el hecho de que se vayan toneladas, más de, o sea, alrededor de mil toneladas de basura todos los días a cateura significa que estamos enterrando dinero. Entonces, si podemos separar esto desde nuestras casas y empresas y hacer que vayan a ser reciclados, estamos generando riquezas para industrias locales que acá hay. Acá hay industrias que reciclan papeles. Acá hay industrias que reciclan cartones. También tenemos de vidrio. Tenemos de plásticos. Algunos de esos se exportan como materia prima. Pero es una divisa, como se suele decir, en las exportaciones, muy importante para el mercado local. Y bueno, para el año que viene tenemos que ver cómo expandir esto a más. Hoy en día lo más lejano que llegamos es San Lorenzo, Luque, Fernando Lamora. Y bueno, queremos llegar un poco más allá de Gran Asunción. Por un lado, y después tenemos otros proyectos interesantes también que queremos ver cómo agregar mayor valor a los residuos. Entonces, vamos a ver cómo podemos consolidar otros proyectos con la ayuda, obviamente, también de empresas y toda la ciudadanía que, sin el apoyo de ellos, separando sus casas, esto no va a ser posible. Categóricamente. Y vamos a querer también conocer todos los detalles de esos proyectos que se vienen porque nos parecen iniciativas sumamente loables, Carlos. Queremos agradecerte por tu tiempo. Muy amable. En la entrevista a Mena conocimos una iniciativa espectacular que esperemos esto se replique, siga habiendo ediciones masivas, inclusive para que todos podamos participar y desarrollar ese hábito del reciclaje. Agradecerte por tu tiempo y, como siempre digo, esperando que nos hagas la última entrevista. Muchísimas gracias a todos los seguidores también. Y mismo a David y Nadia. Les invito a bajar la aplicación. En su celular pueden bajar. Soluciones ecológicas, tanto en Android como en iOS. Y es la forma más rápida y eficiente de tener la información de cuáles son los materiales reciclables y dónde está el punto de reciclaje más cercano a ustedes. Entonces, de esta manera pueden bajar y tener ahí, si les queda cerca la casa, el trabajo, la Universidad del Shopping. Tenemos ya 48 puntos de reciclaje. Espero ver después el taggeo de David y Nadia diciendo, yo separo en casa. Y bueno, de esta manera también compartir con otras personas buenos hábitos de separación y reciclaje desde la casa. Excelente, Carlos. Así será. Un gran saludo y gracias por tu tiempo. Saludos. Chao, chao. Gracias. Bien, con nosotros en vivo y en directo estaba compartiendo Carlos Cara, director de Soluciones Ecológicas, hablando un poco de este ecodesafío. Asunción Recicla 2.0, que va llegando a su final y va a premiar a una comisión vecinal, aquella que más haya reciclado en todos estos meses. Y con esto, Nadia, llegamos al final y tenemos que despedirnos. Totalmente. No sin nada desagradecer a todos nuestros televidentes por acompañarnos justamente para terminar este mes de noviembre. Por supuesto, mañana vamos a estar a las 16 puntualmente para arrancar otra edición más, pero en este caso dándole la bienvenida al último mes del año. Va a ser hasta mañana, David. Asimismo será hasta mañana. Gracias a todos por la compañía. Que tengan un buen resto de jornada. Mañana más noticias, por supuesto, aquí por las pantallas de 5DiesTV. Chao, chao. Abre tu cuerpo.